Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me estoy volviendo canción Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Y si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Pero no bien Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpear Y es que esta es mi corteza donde el hacha